Si hay alguna mamá aquí que ha perdido un hijo, ¿sabe de lo que yo he hablado en este día? Aunque sea un bebé recién nacido, la pérdida de dos niños es impresionante. Y aquella mujer decía, todo está bien, justo hubiera hecho para todo. A lo mejor se hubiera desmoronado, yo también. Y yo hubiera dicho, Dios me lo prestó por tantos años. Pero todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Llora delante de Dios. Y si tienes que llorar, dile, si no, todo está bien. Y yo preocupándome, todo está bien. Yo pensando que mi vida se acaba, todo está bien. Cuando lloras por las peces que intentaste ver, todo está bien. Y tratas de olvidar las lágrimas que no las de ver. Todo está bien, todo está bien. Solo tienes que dar tus pensamientos. Todo está bien. Y tu futuro enciende, tú esperas. Todo está bien. Puedes tener paz en la tormenta. Todo está bien, todo está bien. Puedes tener... Todo está bien. Todo se va a poner mejor. Todo está bien, todo está bien. Y a mí a mí a mí a mí a Dios. Yo espero a mi alma que te hace anuncia en la tormenta. Todo está bien. No puedes tener... Todo está bien. Todo está bien. todo va a estar bien todo va a estar bien escucha Dios que te dice todo va a estar bien no pierdas más sueño todo va a estar bien doble un sillo de bruja cuando tienes hambre pero los que confían en Dios no les haga falta ningún bien todo va a estar bien todo va a estar bien todo va a estar bien el Señor mirará tus pasos todo va a estar bien todo va a estar bien mañana te vas a levantar diciendo todo va a estar bien todo está bien todo se va a resolver rosa vencilla de esperanza cuando lo puedas seguir todo está bien todo está bien todo está bien El Señor mirará a Dios más o menos que más Y en medio de la orquesta Todo está bien Ocho veces Conocimiento y paro de cruz Y ahora vamos a declarar la palabra Y mi corazón A ver, hay gloria Y el Señor Todo está bien Todo está bien Todo está bien En paz En medio de la orquesta Oh si Puedes tener No pases en la tormenta No hay esperanza Cuando todo pueda seguir Ya con tu voz Yo he hecho plena sol Hay paz Y Señor mirará a tus pasos En paz En medio de la orquesta Este día vamos a declarar esa palabra Gracias Los que están aquí adelante Creen que Dios va a cambiar de esa dificultad Usted le va a decir adiós Y aunque no la cambie Yo sé que todo está bien Y usted va a cambiar Y usted va a cambiar la actitud De que todo se va a poner bien Y usted le va a creer a Dios Y usted va a decir Todo está bien Todo va a pasar A mi favor Todo se va a arreglar ¿Sabe lo que dice Romano 8? Dice que todo obra para bien Aquellos que conformen Al propósito de Dios Son que? Llamados Todo obra para bien Y Jesús le dijo a Pedro Lo que tú no entiendes hoy Lo vas a entender mañana Y lo que Dios va a hacer Tú vas a decir Que Dios es más poderoso De lo que tú te imaginabas Los que están aquí delante Repitan conmigo Y digan Señor Díganlo fuerte Señor En esta hora Creo Lo que dice Tu palabra Por el pastor Lo confirmaste Por el predicador Lo declaraste Y por tu unción La confirmas Señor Todo Todo En mi vida Va a estar bien Todo Todo En mi vida Va a estar bien Declaro Que todo Va a mejorar Declaro Que desde hoy Mi vida No va a ser Igual Desde hoy Voy a ser Bendecido Voy a tener Paz Voy a tener Seguridad De que todo 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 Va a estar bien Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Pénsame en mí Ahora Ahora Y declaro Que todo Que todo Que todo Que todo Que todo Que todo Va a estar bien ¡Vamos allá para la canta! ¡Sopla Espíritu Santo! ¡Sopla ahora! ¡Todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien!